Cordial saludo, soy Marta Viviana González Quiroga y soy docente de la especialización en alta gerencia de la Universidad Militar Nueva Granada. Quiero invitarlos a la charla del experimento a la idea exitosa en Lean Startup. En esta ocasión tendremos la oportunidad de profundizar en la aplicación del método Lean Startup. A través del análisis de casos relacionados con las TIC tendremos la oportunidad de llegar a conocimiento de estrategias y herramientas para la realización de experimentos fundamentales en el ciclo crear, probar, aprender, corazón mismo de este método. De esta manera los gerentes o emprendedores contarán con más elementos que les ayudarán a minimizar los riesgos, reducir fracasos y a tomar decisiones más acertadas en los procesos de innovación continua o en la creación de nuevos negocios. Los esperamos.